Cuando me llenen los recuerdos de aquel tiempo Aunque era pobre yo gozaba de juventud Tiempos de guerra se filtraban por ahí Y de este lado de mi tierra yo me fui Por una tierra morenita se luchaba Mis pobres padres allí fueron asesinados Quisiera odiarla pero no tiene la culpa Y en este mundo haya tanto desgraciado Hay gente bravo mis canciones suenan tristes Y hasta las aves cuidan por melancolía Tierra de mi alma yo te extraño noche y día Aunque sea muerto yo he de volver algún día Aunque sea muerto yo he de volver algún día Tierra de mi alma yo te extraño Tierra de mi alma yo te extraño Trità de mi alma